yo 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 que la que es mi año mi año buenos días espero que todo el mundo a todos ustedes bien felices bendiciones a todos mi año mi año no se cuando va este viaje como ni guastro ni una ya no no voy a ver este video mi año mi año pero vamos a hablar sobre el partido de orencia versus barcelona Barcelona en Machada un partido agónico un partido sufriente un partido que barcelona pudo ganarlo y pudo remontar que iban perdiendo 2 a 0 pero la defensa de barcelona tuvo la gol para los dos goles adonis preciado jugador del partido adonis preciado jugador del partido y adonis preciado hizo un gol gabriel corta hizo el tercer gol pero no me gusta mucho como juega barcelona si pudimos ganar que esto que lo otro pero no le veo ese barcelona hace años atrás 2007 de los 90 no veo ese barcelona con con ñeque con ánimo estamos en primer puesto pero yo quisiera un mejor barcelona yo quisiera una mejor defensa quizá cuando tengamos un mejor presidente y piense en los juveniles traiga mejores jugadores adonis preciado cuando está en su noche es un super jugador y muchos dirán vamos a poner a la selección pero hay muchos jugadores en ese puerto mi año o mi año adonis preciado es un buen jugador pero siempre tienes que mantenerte tú sabes ese tab de jugadores sí que no le gustaría verlo adonis preciado en la selección pero ya 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 tienen ese puesto quizá algún día no sé depende verlo adonis preciado en la selección vamos a ver qué pasa mi año o mi año no estoy tan contento barcelona no pero quizá un barcelona mucho mejor y más es mi opinión mi año o mi año vamos a ver qué pasa faltan cuatro partidos no hay que perder ningún partido más deje sus comentarios mi año o mi año se me cuida menciona todo no hay que perder